De cerca, credibilidad y experiencia, responsabilidad periodística, economía, política, medio ambiente, cultura, valores y mucho más. Con el periodista Gilson Rodríguez. A partir de este momento, infórmese y participe. Bienvenidos. ¿Verdad? Pero conmemoramos un año de independencia en el país. De repente hay muchas dudas sobre esto de la independencia. Pero igual, ¿no? Es parte de la tradición. A propósito, no van a haber desfiles, dijo el presidente de la República. Y no se va a cantar el himno a nivel público, a nivel, digamos, como gobierno, como otros años lo han hecho. Pero bueno, ahí es una cuestión del presidente de la República. Ahora que han decidido eso, lo anunció la ministra de Educación. Esta mañana me acompaña el coronel José Antonio Castillo. Para hablar de temas de país, temas que son claves. Hoy tenemos 2 de septiembre. Dijo el presidente que en estos días se iba a anunciar cómo se iba a implementar las ICIES. Anunció el secretario de la OEA, el señor Almagro, que va a acompañar este proceso. Estuvo el vicepresidente en Washington viendo estos asuntos. ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo viene? Y lo otro que queremos mostrarle es una encuesta que ha publicado la prensa gráfica y que de acuerdo a la encuesta el 90% de los salvadoreños aprueban la gestión del presidente de la República y el 10% no respondió. En un tuit del presidente dicen, miren, si el 90% me aprueba y el 10% no respondió, posiblemente tenga el 100% de los salvadoreños apoyándome en esta gestión. Eso se convertiría en el presidente mejor evaluado en los primeros dos meses, durante los primeros 100 días, durante la historia del país. Así que temas como ese hoy en el programa de Acerca. Coronel, buenos días. Buenos días, Gilson. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, comentemos de lo que está pasando en El Salvador. Es importante, Coronel, y además desde su perspectiva, ¿no?, como salvadoreño, alguien que ha estado pendiente de toda la coyuntura política y sobre todo el tema de seguridad, y bueno, ahora el tema de la corrupción que ha sido también parte de su bandera. Las ICIES, Coronel, ¿va o no va? ¿Y en qué condición usted cree que debe de implementarse o no se va a implementar? Bueno, primeramente, las ICIES de sobra, creo yo, que debe implementarse en nuestro país, en razón de que las instituciones del Estado que deberían, y que son las llamadas a ejercer la institucionalidad misma del Estado, y a que se respete el marco legal, no lo hacen. Y esto tiene que ver con varios factores. Por un lado, pues la Fiscalía General de la República está sobrecargada de trabajo y no tiene el presupuesto adecuado para enfrentar una situación de sobrecarga de casos. O sea, la Fiscalía General de la República, por una parte, se ve enfrentando tres aspectos coyunturales muy importantes. Por un lado, tiene el rezago de todo lo que fue el conflicto armado salvadoreño y del cual hay muchos casos que debería estar investigando y que están pendientes en la nevera. Por el otro, tiene los casos que marcan la criminalidad de la violencia social que ha llevado la muerte de más de 90 mil salvadoreños y que prácticamente también un 90% de estos casos han quedado prácticamente sin investigarlos y han quedado en impunidad. Y por otro, un referente muy grande de casos de corrupción que también no se han investigado y que todo viene alrededor y que todo se convierte en algo que es cíclico. Vamos a ver. Entonces, ¿es necesaria la implementación de una CCIES? Sí. ¿Para quién debe implementarse la CCIES? Para todos los que estén involucrados en temas de corrupción, independiente de cualquier sesgo político, ideológico o de la naturaleza que sea. Pero esto debe ser dentro de la regla del marco legal constitucional de nuestro país. Vale decir, si es una comisión internacional, porque la CCIES quiere decir comisión internacional. La CCIES de Guatemala es una comisión internacional. Ya hemos tenido comisiones nacionales que se hacen del ojo pacho y que no investigan lo que deben investigar. Recién salido el gobierno teníamos a la oficina de Marco Rodríguez, la oficina de transparencia, que no investigaba nada. Y esas son comisiones de tipo legal nacionales. La diferencia en esta comisión es que debe tener, como se llama, un marco legal, jurídico, constitucional. Vale decir, si se articula en coordinación con Naciones Unidas y con la Organización de Estados Americanos, una comisión internacional que venga a limpiar la casa en temas de corrupción e impunidad, esta tiene que tener la aprobación de la Asamblea Legislativa. ¿Y tú crees, Gilson, que la Asamblea va a negar los votos para que venga una CCIES a implementarse en el país? Yo creo que no. Yo creo que la Asamblea Legislativa va a votar a favor de una CCIES. Muy probablemente, dentro de estas CCIES, lo que falta que ver, cuál es el marco regulatorio, el marco normativo, quién establece el mandato. Porque cuando tú le entregas la soberanía de un Estado a un organismo supranacional, como lo es la Organización de Naciones Unidas, y cuando tú observas los lineamientos políticos ideológicos de interés particular que tiene en este momento Naciones Unidas y su agenda internacional, que está muy selgada en temas específicos, entonces debe de tenerse mucho cuidado de que se establezcan los cerrojos que permitan, por un lado, que se investigue todo lo que se tenga que investigar y por el otro, que tampoco se vaya a utilizar a este organismo como un instrumento para cacería política. Creo que eso sería un error muy grave para nuestro país y en lugar de venir a fortalecer el proceso democrático y afianzar la institucionalidad del Estado, eso pudiese ocasionar problemas muy serios posteriores a la vivencia misma del Estado. Bueno, justamente este fin de semana anterior, tipo jueves, vimos una publicación de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, y tengo aquí el tuit en pantalla, coronel, lo tengo aquí atrás, dice, me reuní con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, y la canciller Alejandra Tinoco, ¿no?, con quien acordamos una misión técnica para la instalación próxima, la próxima semana de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador. Y aparece, obviamente, Luis Almagro con el vicepresidente. Dice, una comisión internacional contra la corrupción. Me imagino que, justamente lo que usted decía, debe pasar esto por la Asamblea Legislativa, pero ese es el debate que está. Bueno, si la comisión es internacional, si hay injerencia externa, si la injerencia foránea solicitada, por supuesto en este caso, porque no es una injerencia provocada o que ellos estén haciéndola directamente para nuestro país, entonces, se da en este caso para El Salvador, debe pasar por la votación en Asamblea Legislativa para que la autoricen. Eso no es, yo no le veo ningún problema, o sea, que se autorice. Probablemente, cuando se conozca dentro de esa mesa técnica, cuál es la forma, la modalidad de comisión que quiere instalarse en este país, porque cuando nosotros vemos el tic de Almagro, secretario de OEA, cuando vemos el tic, dice, acordamos una misión técnica para la instalación, la próxima semana, de una comisión internacional contra la impunidad. Si se denota algo muy importante es que él no menciona la corrupción, y aquí hay dos componentes muy importantes. Uno, si es cierto, hay impunidad que se genera, la impunidad se genera cuando hay ausencia de justicia sobre graves hechos cometidos en temas de, ya sea de carácter político, ya sea de carácter social, o ya sea de carácter militar, porque hemos tenido, por ejemplo, un conflicto armado en el cual quedaron muchos casos y al momento, por ejemplo, nadie de la guerrilla del FMLN fue juzgado. Nadie. Nadie de la comandancia general del FMLN ha sido juzgado. Nadie de los mandos intermedios. Entonces, ahí se generó una impunidad. Y es muy probable que también puedan haber vasos intercomunicantes entre lo que, porque habría que conocer también qué impunidad puede haber en aspectos económicos, qué puede estar detrás del tema de la investigación que se ha desarrollado, que viene ya desde los documentos, los offshore en Panamá, en donde se vinculó a la empresa Alba con un dinero que está saliendo de nuestro país, que nadie dio referencia de ello. De ese dinero debió haber conocido el ministro de Hacienda que se encuentra como embajador en México. De ese dinero debió haber conocido las instituciones respectivas del sistema financiero de nuestro país. Son cosas puntuales que se deben de investigar y es muy probable que el secretario Almagro trate de encontrar alguna vinculación en el camino de aspectos muy importantes que tengan que ver no solamente con nuestro país, sino también además de cómo se han financiado campañas políticas en nuestro país. De dónde ha provenido este dinero y si este dinero ha sido producto de fuentes de financiamiento autorizadas por la ley o son fuentes que se desconoce de dónde procede el destino de este dinero. Entonces, cuando vemos ese tuit, podemos referirnos a que se está hablando de que contra el tema de la impunidad, pero no dice la corrupción. Me llama la atención porque el nombre de la CICI es Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en El Salvador, es completo, abarca dos temas, corrupción e impunidad. Corrupción en tema económico e impunidad en el juzgamiento de graves hechos de violencia que han alterado la vida nacional de nuestro país y que han quedado precisamente en impunidad al no tener justicia. Una pregunta, coronel. ¿Tiene el señor Luis Almagro las credenciales de independencia como para poder encabezar un esfuerzo en el tema de la impunidad y de la corrupción en el país? Digo, por todo esto que ha sucedido, por ejemplo, con Venezuela, algunos han considerado que El Salvador podría convertirse justamente en el camino para poder llegar a Nicolás Maduro, algo que no ha podido hacer desde Washington, en el sentido que aquí está el FMLN, un partido que negoció con Venezuela el petróleo, usted acaba de decir, por ejemplo, el tema de los millones que han salido del país como producto de este acuerdo de árbitro petróleos y PDVSA en Venezuela y de alguna manera vinculado también a lo que podría pasar durante los próximos 10 años de investigación en una comisión de investigación. La cosa es, ¿tiene el señor Almagro las credenciales, la transparencia y la notoriedad justa como debería de hacer para encabezar una comisión como esta? Yo creo que en su calidad de secretario de la Organización de Estados Americanos, él tiene las facultades legales que la carta de la OEA le establece, en la cual los estados miembros, y nuestro país es un miembro signatario de la OEA, puede acudir ante un organismo como la OEA y siendo la cara visible de la OEA el secretario Luis Almagro, pueda gestionar nuestro país la implementación de una comisión internacional. Aquí el punto importante es, ¿cuál va a ser el mandato de esta comisión? Este mandato que se establece debe quedar bien claro, definido, la duración que va a tener la SISI en nuestro país. O sea, ¿cuánto va a durar? ¿Qué casos va a haber? Y los casos que no va a haber, ¿por qué razón no los va a haber? En caso que se quedaran... Nosotros ya tenemos experiencias en temas de comisiones internacionales en las cuales se ha cometido un grave error para el caso. Cuando se instaló la Comisión de la Verdad en nuestro país, y esto ya vino acá el noruego Stern y lo dijo, aquí hubo una manipulación mediática en la Comisión de la Verdad para alterar la verdad. Entonces, esto debe de tenerlo bien claro en nuestro país y es sano y es bueno. Yo creo que hay que limpiar la casa. Hay que limpiar de la corrupción que se enquistó en el Estado durante más de 30 años. Y aquí se debe de conocer qué ha pasado en temas importantes. ¿Por qué pudo operar con tanta impunidad Mauricio Funes? Quien gozaba en su primer año de gobierno de una aprobación sin parangón. O sea, desde luego que en ese momento todavía comenzaba a fortalecerse la red social como un medio de comunicación alternativo. Pero Mauricio Funes llegó a alcanzar un nivel de popularidad no visto. Prácticamente un 70, un 80% de la población llegó a endosarle el apoyo a Mauricio Funes y ahora un 100% de la población casi está diciendo que lo quiere ver preso. O sea, son las cosas que marcan el antes y el después. Por eso es importante que al establecerse una comisión se vaya por la vía correcta. Y la vía correcta es la señora embajadora de los Estados Unidos cuando se despide en asamblea legislativa de nuestro país le dice a los salvadoreños que lo que nosotros tenemos que hacer es hacer lo correcto. Y hacer lo correcto pasa porque se respete el marco constitucional de nuestro país. Si aquí se viene a fortalecer la institucionalidad del Estado, no a debilitar más la institucionalidad del Estado. Y si hay algo que no está correcto, bueno, las instancias orgánicas del poder ejecutivo, legislativo y judicial lo deben decir con toda y absoluta certeza y seguridad. Vale decir, si algo no está correcto y no se... deben decirlo. Pero hagamos lo correcto y hacer lo correcto es, primero, porque esto pase a conocimiento de la asamblea legislativa. Y segundo, que también tenga el acompañamiento de la Fiscalía General de la República. Si no de lo contrario, ¿quién va a judicializar las denuncias presentadas? Si no el ente que tiene el monopolio de la investigación de los delitos que se cometen en el Estado o contra el Estado. Que en ese momento la Fiscalía no alcanza a procesar la gran cantidad de hechos que ocurren es porque también tiene un limitado presupuesto. O sea, estamos hablando de que la Fiscalía tiene que investigar 70 mil asesinatos durante el conflicto armado salvadoreño. Y debe investigar 90 mil asesinatos en la época de la posguerra, posterior al acuerdo de paz. Y además debe investigar todo el tema de corrupción que se ha estado fraguando por malos salvadoreños que utilizando el Estado, se han aprovechado del Estado para beneficio propio y personal. Cuando le das toda esa carga a la Fiscalía y le das un presupuesto miserable... Le estás diciendo fracase. Le estás diciendo, sí, aquí le dejo todo este problema pero no le doy los recursos para que cumpla con la misión. Porque no quiero que cumpla. Porque a lo mejor no quiero que cumpla con la misión. Es que la lógica... Claro, es la lógica. ¿Y por qué? ¿Quién arma el presupuesto, Gilson? El órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo es el que dice le voy a asignar a la Fiscalía General de la República tanto de presupuesto. Si le dan un presupuesto exiguo, muy reducido, entonces lo están condenando a que fracase. Porque no puede contratar mayor cantidad de fiscales, porque no puede modernizarse, porque no puede tener un moderno instituto forense que le venga a contribuir con la prueba científica al esclarecimiento de hechos de violencia en los cuales no se tiene la prueba testimonial. Entonces, cuando se tiene toda esta cantidad, pero no se le da a la Fiscalía el suficiente presupuesto, si tú vas a una guerra, un comandante en una guerra, tiene tres aspectos fundamentales con los que juega, que son los mandos, medios y la misión. O sea, le da la misión, le dan los mandos, pero le dan los medios. Y aquí en este caso le están dando la misión a la Fiscalía para que investigue, le dan una reducida cantidad de mandos y le dan muy poco de medios para un problema tan serio que debe enfrentar nuestro país. Esto, aunado a la forma de cómo se realizan las elecciones de segundo grado en la Asamblea Legislativa, tiene como resultado la desconfianza de una buena parte de los salvadoreños en las instituciones y en las personas que dirigen las instituciones. Y es por eso de que muy probablemente se tenga la muy buena y sana intención de que implementando una SISIES con el apoyo de los Estados Unidos, con el apoyo de la OEA y con el acompañamiento legislativo y judicial podamos marcar un antes y un después para comenzar a dejar la casa limpia de corrupción e impunidad en nuestro país. Bueno, habría que ver, obviamente, no todas las condiciones. El anuncio del presidente que podríamos conocerlo en los próximos días, la base con la que va a funcionar esta comisión, los alcances, quiénes la van a conformar, quiénes van a estar al frente en el tema de la investigación, la fiscalía, o va a haber un ente fuera de la fiscalía, como usted decía, que si eso pasa no va a tener cabida porque quien tiene el monopolio de la investigación y delitos es la fiscalía y desde ahí es donde emanan las órdenes de investigación, de capturas y todo lo demás. Entonces, va a haber un debate muy grande sobre esto en el sentido que debe ser una comisión, primero, consensuada. Decía la semana pasada un invitado en este espacio, debe ser una comisión consensuada donde participe también la sociedad civil que es al final la que paga los platos rotos de todo. Si una comisión de investigación es parcial, ciertamente nunca va a conocerse casos de corrupción de este, de la anterior, de la anterior y de nadie, excepto que haya una orden explícita para perseguir a gente muy particular. Creo que de ahí el presidente tiene la sabiduría necesaria y los asesores necesarios para que hagan de esta comisión lo mejor posible para el país, de lo contrario, como ya han dicho muchos invitados, igual usted, coronel, no va a caminar. Nos pregunta la gente de Estados Unidos si nosotros estamos a favor o no de una comisión. Bueno, como medio de comunicación, yo creo que lo que hemos todo el tiempo considerado es que el país debe de caminar, así nos hemos quejado todo el tiempo, pues, ¿verdad? ¿Cuántos millones? Decía el doctor, ¿cómo se llama? Salvador Arias, que se habían escapado de, digamos, de, 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 de las arcas del Estado, ¿no? Sí. Como 27 mil millones de odes, algo así, decía el, el, el doctor Arias, ¿no? Entonces, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo con algo de esta manera, no? Yo creo que eso es clave, porque aquí es, si no me la aprueban como yo, como yo quiero, entonces, usted está en contra. Eso es una acción bien delicada, coronel. Yo creo de que aquí debe de, de, de bajarse las aguas y de tener serenidad para poder hacer las cosas bien. Por un lado, eh, el Ejecutivo, el Presidente de la República, tiene los suficientes niveles de aprobación de la ciudadanía para poder implementar una comisión en nuestro país. Por el otro lado, también debe de respetar el marco constitucional y si él ve y observa que hay algo incorrecto en eso, él lo va a señalar, él lo va a decir. O sea, no se le debe tener miedo a ir por el marco constitucional, por el marco legal. O sea, aquí no se puede de ninguna forma establecer un organismo supranacional sin que tenga, sin que tenga la aprobación respectiva constitucional en nuestro país. Ya tenemos el ejemplo de Guatemala en donde se le extralimitan las facultades el mandato a la CICIC y al final se convierte en una cacería política y eso es lo que a lo mejor no se busca para que en nuestro país. No, aquí se busca que si se va a combatir la impunidad que vaya contra todos. que no haya ningún sesgo político, ideológico, económico que impida que se vaya a buscar a los responsables de la evasión de la ilusión y del lavado que ha habido de dinero en nuestro país. no es posible que salieran más de 350 millones de dólares en la administración de Mauricio Funes sin que el ministro Cáceres siendo un ministro de Hacienda no se diera cuenta actual embajador en México. Esto es lo que se debe poner bien clarito las cartas en la mesa a quienes va a investigar. financiamiento que haya existido de partidos políticos ¿de dónde provino el dinero? Dinero que se haya establecido para empresas que vienen y que se van y que nadie supo cómo surgieron y cómo se deshicieron se debe investigar. Entonces yo creo que posterior nadie ningún salvadoreño se va a oponer a que a que se implemente una CICIES lo que una buena parte de la población está pidiendo es que se haga conforme a ley y que primero yo te digo una cosa yo creo que no va a existir un diputado de la asamblea legislativa que no dé su voto para la implementación de una CICIES al contrario eso le termina dando más legitimidad al presidente de la república y al mandato de la comisión respectiva pero segundo también tiene que estar la fiscalía general de la república porque nuestra constitución establece que es el órgano exclusivo que tiene el monopolio de la investigación del delito y por lo tanto debe debe de irse también a investigar por ello es que lo que se está hablando es de que tengamos una CICIES fuerte pero con reconocimiento legal que le permita ir detrás de los casos importantes que requieran la investigación en acompañamiento con la fiscalía general de la república para poder procesar todos estos casos si no a lo contrario solamente se va a convertir en en una investigación que no va a poder ser procesada porque a lo mejor encuentran algún tipo de sesgo que no le parezca a alguien en particular de la forma como se está haciendo yo creo de que estamos en una muy buena hora estamos también a día de que venga ya el embajador de los Estados Unidos y quien también ha anunciado de que viene una nueva era para nuestro país hemos tenido visitas importantes de personeros del gobierno de los Estados Unidos al más alto nivel desde el secretario de Estado Mike Pompeo hasta senadores de los Estados Unidos que están marcando la agenda de que Estados Unidos esté empeñado también en que funcione la institucionalidad del Estado salvadoreño para que se evite la emigración a los Estados Unidos en la medida que en nuestro país haya seguridad en la medida que haya crecimiento económico en esa medida también va a disminuir el flujo de inmigrantes para los Estados Unidos y son cosas importantes que tenemos que decir muy probable sean temas son temas muy polémicos que requieren un gran análisis y es por ello que se requiere también que el presidente de la república tenga la sapiencia la sabiduría para poder con serenidad establecer la mejor comisión posible yo creo que aquí la población jugará un papel importante sobre todo en el tema de ser muy cautos porque al final pues los discursos y los tweets y todas estas cosas puede ser cualquier cosa la práctica es lo que nos va a definir el rumbo del país voy a un corte pero leo solamente este tweet del presidente de la república coronel porque venimos con este tema nuevas ideas tendría mayoría absoluta en la asamblea legislativa si existieran dos arena y dos FMLN y se unieran los cuatro partidos aún así quedarían abajo y se refiere a arenita 3.0 tiene menos apoyo que el PSP me imagino que arenita se refiere al partido gana el partido que lo llevó al poder no a quien se refiere ayer estaba elucurándose de a quien se refiere con arena 3.0 y muchos decían que se está refiriendo al partido nuestro tiempo así ok muy bien vamos a un corte regresamos de cerca con el periodista Gilson Rodríguez cansado de largas filas en M&G estamos aprobados por motores y vehículos para poder ayudar a obtener tus placas para todo tipo de vehículos será un placer atenderte somos tu mejor opción 1327B University Boulevard East Tacoma Park Maryland 2912 teléfono 301-448-1637 o 240-501-3314 somos M&G celebremos la independencia Festival Guanaco 2019 desde República Dominicana Joe Vera pero como crees quemándote tanto los habaneros de Agnizeto Molina películas muy sanas y la gente van a ver los ex-bookies la sonora dinamita y muchos artistas más en Russofield 15901 Old Columbia Pike Bostonville Maryland 2866 tickets a la venta en Ticari.com y Megamart para más información al 301-213-8656 240-223-7544 patrocina Amigos salvadoreños y centroamericanos un saludo a Julio Hernández contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions donde preparamos sus impuestos registramos su negocio tramitamos su número de la IRS y preparamos impuestos de años atrasados visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station Nueva York 11746 o llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Home Verity será un placer atenderlo Estás buscando seguro de auto personal comercial o seguro de workers compensations General Liability en Liberty State Insurance Estamos listos para servirte Hablamos tu idioma y el idioma de los ahorros Recuerde que le damos seguro con o sin licencia licencia internacional o de su país Liberty State Insurance Agency Búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue Tacoma Park Maryland 20912 Teléfono 301-434-0101 Búscalo seguro Liberty State Tusa Agentes de Confianza En Río Grande nos aseguramos que nuestros tamales riguas tortillas y pupusas que usted consume provengan de tierras fértiles y que sean elaboradas por manos expertas y desde la cosecha escogemos el mejor más puro original y sin procesos Río Grande manos expertas sabores naturales casa di fratelli la auténtica comida italiana preparada por manos salvadoreñas el mejor lugar para disfrutar en familia la combinación perfecta de pastas, mariscos y carnes vive los grandes momentos con nosotros en casa di fratelli disfruta nuestra variedad de postres y vinos tu visita a Nueva York nunca será igual 477 All Country Road Westbury 11 590 llámanos al 516-385-3700 búscanos en las redes sociales como casa di fratelli casa di fratelli cocina italiana de cerca con el periodista Gilson Rodríguez bueno ya como usted nuevamente gracias por acompañarnos en el programa de cerca de esa mañana coronel 90.4 salvadoreños aprueban la gestión en los primeros tres meses en el primer trimestre del presidente Nayib Bukele una ponderación muy alta en relación a otros presidentes en el caso por ejemplo de Tony Saca que tuvo un 74% Mauricio Funes un 71% Serén 39.9% la más baja de todas y y el presidente Nayib Bukele con el 90.4% hay una ponderación muy alta la gente está viendo muy bien lo del presidente de la república bueno todo la mayoría de los presidentes de la república en su primer año de gestión casi en los primeros 100 años 100 días 100 días perdón 100 días de 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 administración su popularidad llega al tope precisamente eso viene siendo el rebalse de la elección que los ha llevado al poder luego viene el primer año de gobierno en el cual comienza el desgaste de gobierno o sea ahí comienza el cumplimiento de los objetivos el cumplimiento de las promesas los problemas que enfrentan los gobiernos en base a las necesidades que tiene un país y comienza ha de crecer paulatinamente cuando entregan el poder prácticamente están entregándolo con niveles o márgenes de aceptación que andan por un 50% 60% de aprobación dado al desgaste de la administración respectiva o sea el presidente Bukele es un presidente muy mediático es un presidente que está en la red social y la red social hoy por hoy constituye algo que tiene todo ciudadano en la mano o sea cada ciudadano que anda en teléfono que puede tener una cuenta de Twitter o una cuenta de Facebook se da cuenta inmediatamente de lo que anteriormente los medios de comunicación lo trasladaban hasta el siguiente día esto tiene como también como corolario que que viene también precedido de administraciones políticas que han dejado un muy mal sabor en la boca de la ciudadanía estamos hablando de administraciones de gobierno que terminaron salpicadas por temas de corrupción y que ha generado un rechazo por parte de la ciudadanía a la forma como hicieron ellos respectivamente gobierno o sea cuando la ciudadanía se da cuenta de que un partido ha vaciado su militancia y quizá ni su militancia sino su familia en el gobierno en cargos importantes en cargos muy remunerados tanto en el servicio exterior como en el gobierno internamente y cuando se da cuenta que no es así la forma de cómo han sido las oportunidades para cientos miles de salvadoreños que también han buscado una oportunidad y no la han obtenido esto ha venido a generar un nivel de aceptación para el presidente de la república que lo vemos reflejado en la encuesta respectiva eso no es de asombrarse yo creo que incluso el presidente puede seguir acumulando capital político porque en la medida en que implemente una una sisi es muy muy imparcial eso le va a traer réditos al presidente de la república ¿por qué? porque ahora no solamente va a poder mencionar que existía corrupción sino que ahora va a poder judicializar esa corrupción y llevar ante la justicia a los responsables de haber cometido corrupción en nuestro país los partidos políticos no han sabido reinventarse y es que muchos creen siguen creyendo que cambiar en los partidos políticos tiene que ver con cambiar autoridades o cambiar a las personas a los diputados por rostros nuevos o figuras o diputados o diputadas jóvenes en edad eso no reconstituye un cambio el cambio constituye en la forma de cómo se hace política para que los salvadoreños vean que de verdad se cambió porque si tú cambias una bancada con gente joven pero que sigue eligiendo a funcionarios de segundo grado de la forma que se ha venido haciendo entonces la gente observa que no ha cambiado nada no obstante se puede haber cambiado de secretario general o presidente del partido o presidente de un consejo ejecutivo pero la forma de cómo se hace política no se ha cambiado y ese es el señalamiento grave dos temas obviamente están en medio de la encuesta de la prensa gráfica y que le dan una ponderación muy alta al presidente el tema económico el tema de generación de empleo y el tema de seguridad obviamente el tema de empleo baja a la mitad la la digamos cuando le preguntan a la población ¿cree usted que el presidente Ney Bukele ha ayudado a resolver los problemas económicos del país durante sus tres meses de gestión y bueno y aquí el 51.9% dice que sí y el 21.8% dice que no yo creo que este es como el talón de Aquiles del presidente en este momento pero luego el tema de seguridad ¿cree usted que el presidente Ney Bukele ha ayudado a resolver los problemas de seguridad del país durante sus tres primeros meses de gestión y el 81% dice que sí y apenas el 5.9% dice que no o sea este es obviamente un parámetro para medir ese 90.4% que valora muy bien el trabajo del presidente mira en el tema de seguridad es un tema en el que el presidente se le ha jugado primero porque desafió el establishment que venía precedido de una opulencia mediática que decía no empleen militares en tareas de seguridad pública y el presidente dijo no yo no solamente voy a emplear militares voy a incrementar la cantidad de militares en tareas de seguridad pública así no le guste a la UCA no le guste a FESPAD y no le guste al lobby de Naciones Unidas que está en contra del empleo de los militares pero estos militares en empleo en tareas de seguridad pública le han venido a generar un ambiente de tranquilidad y de confianza a una gran parte de la población en el tema de seguridad urbana no estamos entrando al tema de la violencia pandilleril ni el tema de las extorsiones ni el tema de los desaparecidos sino que solamente estamos hablando de la percepción ciudadana o sea la gente ve y dice está subiéndose un soldado dos soldados un policía a una unidad del transporte de forma selectiva en una manera aleatoria de forma continua está apareciendo el centro de san salvador que es donde se mueve la gran cantidad de la masa poblacional de nuestro país a la actividad de trabajo porque ahí está ahí es donde se mueve mucho la industria y el comercio y ve de repente que hay más soldados pues la gente siente confianza porque al menos se está reduciendo la oportunidad para que delincuentes ya sean comunes o crimen organizado de pandillas o maras puedan actuar esto es respondido por la población con una aprobación del 80% y eso es muy importante para nuestro país ahora bien hay un aspecto muy importante en el tema de seguridad y en el tema de la percepción ciudadana y es por cuánto tiempo va a tener sostenibilidad la seguridad en nuestro país por cuánto tiempo se va a mantener en ese nivel la tasa de homicidios que se cometen y hasta qué punto va a ser tan detonante la cantidad de desaparecidos que está que está teniendo nuestro país pues si bien es cierto que se han reducido los homicidios de una forma muy sorpresiva y esto lo vamos a explicar porque también ha incrementado los desaparecidos pero hay un aspecto muy importante entre viernes y domingo se tuvieron 17 homicidios 10 el viernes y 7 el domingo 17 homicidios cuántos desaparecidos están existiendo más o menos entre 7 y 10 desaparecidos entonces qué quiere decir que el tema este es muy importante el pastor Mario Vega escribe un artículo muy importante que llama a la reflexión y dice el tema de la seguridad dice y la reducción de homicidios es muy importante que se que se analice por qué y él hace una acotación muy importante mira Gilson los homicidios no solamente se han reducido en los municipios y en los lugares en donde se está implementando el plan control territorio sino que también se han reducido en los municipios donde no se implementa el plan control territorio entonces qué quiere decir que la reducción de homicidios no se debe a la implementación del plan control territorio sino algún aspecto coyuntural que probablemente se desconozca o sea porque no si no solamente tendríamos que donde se implementa el plan control territorio se redujo los homicidios pero donde no hay plan control territorio ahí se mantiene pero no la baja de homicidios ha tenido lugar tanto en lugares donde se implementa el plan control territorio como en los municipios donde no está este va a ser un aspecto muy importante para el presidente Bukele ¿por qué? porque le va a permitir a él mantener su popularidad sobre la base en el tema de seguridad esto tiene que ver también o sea con la transparencia que es el talón de Aquiles de las administraciones públicas de gobierno el conocer de dónde vienen los recursos cómo se administran dónde se emplea el dinero de la partida secreta dónde se emplea el dinero del organismo de inteligencia del Estado genera inteligencia sí o no son aspectos coyunturales que van a marcar muy pronto la agenda en este tema pero en lo particular regresando a la encuesta esto es lo que le da a que la población diga hoy por hoy a los partidos políticos de acuerdo a la encuesta de opinión de la prensa gráfica dice a nuevas ideas le estamos dando el 32.4 de aprobación en caso que las elecciones fueran no ese es el sondeo de opinión en el momento que se elabora la encuesta a Arena 9.3 al FMLN 5.1 al partido que lleva al gobierno al presidente Buque le gana le da un 3.1 al PCN 0.7 al cambio democrático 0.5 al PDC 0.3 a VAMO 0.2 y al PSP 0.1 pero aquí hay un dato muy importante mira que la población la desconfianza latente en el sistema político en el sistema a la confianza que debe tener Asia los partidos políticos todavía continúa en una brecha brecha muy significativa porque el 44.3 de la de la encuesta dice que no que no tiene confianza en ninguno o sea que la gente valora al presidente de la república su gestión la aprobación del más del 90% pero tiene sus dudas sobre si el sistema político ha cambiado o no porque el 44.3% dice no saber por no tener una simpatía por un partido político claro este es en el tema de simpatía hacia un partido político y claro es normal después de un partido que termina derrotado después de los señalamientos de corrupción que se encontraron después de los señalamientos de como un partido de gobierno había vaciado a sus familiares en el gobierno mismo vemos como le afecta al FMLN de manera tal que le termina pasando la factura en un 5% esto quiere decir que si se mantuviese esa tendencia hasta las elecciones del 2021 el frente el FMLN estaría sacando entre 5 y 7 diputados aproximadamente y eso sería un golpe muy duro para ese instituto político Arena dice ha detenido su caída más sin embargo no logra todavía despegar ni recuperar como se llama lo que ha perdido viene de una elección interna en donde se eligió un nuevo Coena donde no es que haya tenido una baja participación incluso en la primera interna de Coena al parecer ha duplicado la votación pero no se ve todavía ese espíritu esa alegría en el partido Arena que le permita saltar y proyectarse como para decir que puede recuperar lo que ha perdido en el caso de nuevas ideas y se constituye como un partido político que puede dar la sorpresa en las elecciones del 2021 y convertirse en la primera fuerza política y o a lo mejor tengamos el surgimiento de nuevas fuerzas políticas para el 2021 que puedan despertar las simpatías de los ciudadanos y que todavía no aparezcan ¿qué pasó con el partido Gana Coronel? no vemos que despegó aun cuando el presidente corrió con ellos fue el partido oficial yo sinceramente todavía no logro entender a quién se refiere el presidente con Arena 3.0 o Arenita 3.0 porque aquí no aparece el partido de mi nuevo país ¿cómo se llama? Nuestro Tiempo entonces las cosas Coronel aquí no aparece Gana que haya salido fortalecida con Nayib Bukele la gente diferenció entre el partido vehículo para que el presidente se escribiera y el partido del presidente de la república bueno esto es un aspecto muy importante que Gana el color que tiene aquí es color naranja esa es la otra cosa ¿algún mensaje de la prensa gráfica en particular Coronel? puede ser que estén entrevistando al votante y lo relacionan con Gana color anaranjado y no con el Gana color celeste con la golondrina con el cual Gana y lleva a la presidencia de la república al presidente Bukele sin embargo todavía yo creo que esta encuesta es muy corto y es muy temprano como para permitir consolidar porque yo creo que tanto Arena como FMLN van a tener que crecer porque eso no representa ni siquiera el voto duro que los partidos políticos tienen nuevas ideas también se va a terminar de consolidar y este dato muy importante del 44.3% de la población que no siente simpatía por ningún partido político puede ser de que para una siguiente encuesta ese sector se haya movido para alguno de los partidos políticos o algún partido político que emerja porque también hay partidos políticos que están en proceso de surgimiento y por ahí puede ir ok muy bien el tiempo se nos terminó le agradezco muchísimo su espacio para venir con nosotros esta mañana una pincelada al tema de las encuestas vamos a tener más espacio en lo que reste esta semana y me gustaría obviamente que lo conversemos hay una base para todo esto y es que la población de alguna manera está a la expectativa de lo que pasa en el país y lo que usted decía posiblemente en los próximos días eso vaya cambiando un poco y que la gente vaya ya decidiendo en la medida de que las elecciones del 2021 vayan a ser más cerca y que tengamos al final pues una población más informada que es nuestra función en todo caso y la que debería tener el medio de comunicación en general porque a partir de ahí es lo que digamos tendremos en el 2021 la gente tiene que ver no emociones no con partidos políticos que al final no nos llevan a ningún lugar sino proyectos políticos que son los que pueden hacer el cambio la diferencia pero bueno ahí estamos le agradecemos mucho gracias Gilson siempre estamos a la orden en este canal y un saludo a todos los compatriotas que han estado pendientes de esta transmisión en los Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo también acá en nuestro país y manifestarles de que nuestro compromiso va a ser siempre primero nuestro compromiso con la verdad el compromiso con nuestro país con nuestros ciudadanos y en la medida que que tengamos esa capacidad para aportar y seguir aportando para nuestro país lo vamos a venir haciendo desde la trinchera que Dios nos destine excelente bueno también a usted le agradecemos gracias por acompañarnos en el programa de acerca esta mañana a las 8 con 6 minutos y le invitamos a que no se pierda por la noche y TV Noticias con Claudio Martínez para que se informe de todo lo que pasa en el país y nosotros nos miramos aquí mañana a la 7 para que guardemos temas de país buenos días esto fue de cerca con el periodista Gilson Rodríguez hasta la próxima Marta García y su equipo de profesionales estamos listos para servirte somos tu mejor opción 1327B University Boulevard East Tacoma Park Maryland 2912 teléfono 301-448-1637 o 240-501-3314 somos M&G su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje El Salvador que tanto ha esperado pasear con su familia amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad en New Rentacar tenemos la solución New Rentacar le ofrece modelos recientes en pickups camionetas y mucho más ah y sobre todo a precios increíbles llame ahora y reserve el suyo llamando al 631-609-8707 631-609-8707 y en El Salvador área 503-2223-3047 o escríbanos a newrentacar503 arroba gmail punto com New Rentacar Casa Di Fratelli la auténtica comida italiana preparada por manos salvadoreñas el mejor lugar para disfrutar en familia la combinación perfecta de pastas mariscos y carnes vive los grandes momentos con nosotros en Casa Di Fratelli disfruta nuestra variedad de postres y vinos tu visita a Nueva York nunca será igual 477-486-9000-8262-15194-8609-8609-8302-8705-9306-8203-8505-850-8707 brauchen casa amigos salvadoreños y centroamericanos. Un saludo a Julio Hernández, contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions, donde preparamos sus impuestos, registramos su negocio, tramitamos su número de la IRS y preparamos impuestos de años atrasados. Visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station, Nueva York, 11746. O llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Home Street. Será un placer atenderlo. Piensa en grande e inicia tu negocio sin preocupaciones. Nosotros te ayudamos a inscribirlo. Llámanos al 301-448-1637. Será un placer atenderte. Somos tu mejor opción. 1327B, University Boulevard, East Tacoma Park, Maryland, 2912, teléfono 301-448-1637 o 240-501-3314. M&G es todo en un solo lugar. En Río Grande nos aseguramos que nuestros tamales, riguas, tortillas y pupusas que usted consume provengan de tierras fértiles y que sean elaboradas por manos expertas. Y desde la cosecha escogemos el mejor maíz. Puro, original y sin procesos. Río Grande, manos expertas, sabores naturales. Estamos listos para servirte. Hablamos tu idioma. Y el idioma de los ahorros. Recuerde que le damos seguro con o sin licencia, licencia internacional o de su país. Liberty State Insurance Agency. Búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue, Tacoma Park, Maryland, 20912. Teléfono 301-434-0101. Búscalo seguro. Liberty State. Tus agentes de confianza. Celebremos la independencia. Festival Guanaco 2019. Desde República Dominicana. Joe Evera. Los sabaneros de Agnizeto Molina. Los ex-bookies. La sonora dinamita. Y muchos artistas más. En Russofield, 15901 Old Columbia Pike, Bostonville, Maryland, 2866. Tickets a la venta en Ticari.com y Megamart. Para más información al 301-213-8656. 240-223-7544. Patrocina.